Desde Bilbao, para el mundo entero, luchando por lo que quiero, me quito el sombrero Ey yo primo dale vuelta a quien te enfrentas, vidas envueltas entre ritmos y letras Ata bien tus tapas y los huevos la merca, por si para la pesta, nene que no te coscas Pasados de rosca, otra vuelta de tuerca, con Johnny Bravo pa' la gente despierta Esto es otra liga, otra jerga, tres días de juerga, luego cuatro te lamentas La ciencia cierta, libros de Nietzsche, buscando en la luna cuando llega la noche Crecimos siendo pobres, buscando la pela, yo con cara de pena desde que iba a la escuela Mando amor a mi abuela, a mi madre, a mi padre no, por el daño que hizo y el odio que me inculcó Hoy lo escribo desde el corazón, con Bravo y John, 108, Bilbao cabrón Doctor Bravo, el puto Murci, Doctor Rina, cabrón Sé que también estoy llegando al mismo punto, soy un guerrero y en mi guerra como voy a abandonarla Muero malherido y me recompongo, jugo mi vida en el beat, voy a dar los cascos hasta quemarla Empiezo sabiendo cual es la piedra con la que tropiezo y tropiezas, pero no voy a esquivarla Iré directo a ella hasta que no quede ni el polvo que ahora inhalas Bilbao, ángeles sin alas, a las tantas, apuñala a Dios Ahora tengo el infierno saliéndome por la garganta, tormenta en mi cabeza Se disipa la niebla, no hay luz ni esperanza Doy dos calas, el chiri miri cala, atraviesa los huesos, me llega el alma Hasta lo nuevo de buscar la paz, vivo en guerra que es más fácil de encontrarla Cabrón Cabrón Cabrón